Soy Osvaldo Aguilera, soy el Director General del Programa de Orquestas y Coros de Florencio Varela. Las orquestas en la provincia de Buenos Aires surgieron en el 2005, dentro de un programa de la Dirección General de Escuelas. Conocíamos el trabajo que se venía desarrollando en América Latina y queríamos implementarlo acá en Varela. Empezamos acá en Florencio Varela con un grupo chico de alumnos, 10, 15 chicos. Y a partir de ahí fue un proceso que de a poco, pero fue creciendo. Y la dinámica era compartir los instrumentos. Se va fomentando una idea de que el chico que va aprendiendo algo lo puede ir compartiendo con el compañero. Entonces se va dando una cuestión de eso, de un aprendizaje construido en conjunto. Todos los instrumentos se consiguen con muchísimo esfuerzo y organización de la comunidad. Porque si bien fuimos consiguiendo distintos apoyos del Estado, uno de los motores tuvo que ver con la organización de los papás para gestionar y conseguir los elementos necesarios. La orquesta tiene un objetivo grande de formación. Pero a la vez el objetivo es social porque trata de llegar a todos los sectores. Sabemos nosotros que el desarrollo histórico de la educación musical no fue accesible para todos. Y trata principalmente eso, de ser una gente que pueda garantizar los derechos y tratar de que esos bienes culturales, esas prácticas puedan ser accesibles a todos.